Revelan que la hermana de Salvador Ramos está en la marina de los Estados Unidos. A casi una semana de la masacre en la escuela de Ubalde, Texas, se dio a conocer que la hermana de Salvador Ramos, el autor del tiroteo, está sirviendo en la marina de Estados Unidos, y revelan lo que hizo apenas al enterarse que su hermano había disparado previamente a su abuela. El abuelo del tirador de la escuela primaria Rob reveló que su nieta, Marisabel Ramos, de 21 años de edad, corrió a casa para estar con su abuela de 66 años quien se encuentra hospitalizada después de que Salvador le disparara en la cara. Mi nieta Marisabel está en la marina y actualmente está ubicada en San Diego, California, dijo su abuelo Rolando Reyes, en exclusiva para el DailyMail.com, y agregó que está con su abuela en el hospital y se queda en San Antonio por el momento. La policía reveló el viernes 27 de mayo que Salvador le había pedido a su hermana que lo ayudara a comprar un arma antes de cumplir 18 años, y que ella se negó rotundamente. El joven adquirió legalmente sus armas poco después de cumplir los 18 años. Compró un fusil de una tienda de armas que tenía licencia federal en la zona metropolitana de Ubalde el 17 de mayo. El 18 de mayo el joven adquirió 375 balas. Dos días después compró el segundo fusil. Las autoridades no han divulgado la lista completa de las víctimas, ni muchos detalles importantes sobre el ataque, como qué ocurrió entre Ramos y el agente de la escuela que lo enfrentó por primera vez, quién vio los mensajes en línea atribuidos a él, y también cuál es su historia, si es que había una, con la primaria Rob y por qué decidió cometer la masacre. De acuerdo con el medio reseñado, se especula que Marisabel asistió a la escuela secundaria Ubalde en su primer y segundo año, en 2017 y 2018 mientras vivía con su abuela Celia. El padre de Marisabel, Salvador Ramos, quien sí tiene antecedentes penales, le dijo a The Daily Beast que actualmente está distanciado de su hija. Mi hija supongo cambió su vida cuando se fue a la marina. Ojalá mi hijo se hubiera ido y cambiado su vida, indicó el padre de Marisabel y Salvador. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McRow, dijo que el pasado mes de septiembre Salvador Ramos le pidió a su hermana que le comprara un arma pero que ella se negó rotundamente. Se sabe que los últimos mensajes de escrito enviados por el tirador de la Rob Elementary School, Salvador Ramos, revelan su intención de disparar tanto a su abuela como al colegio de primaria. Ahora se ha dicho que Salvador era un joven agresivo con su propia madre y no sentía absolutamente nada de respeto por ella. El pasado miércoles se reveló una entrevista con una persona cercana a Salvador Ramos, quien aseguró que había herido a más personas en años anteriores. El sospechoso principal del tiroteo murió tras enfrentarse con la policía de Ubalde. Las extrañas actitudes violentas que tuvo Salvador en el pasado lo convirtieron en el tirador de Ubalde. El joven, presuntamente originario de Carolina del Norte, había experimentado conductas autodestructivas y una persona llegada a Ramos testificó que tuvo comportamientos violentos hasta con su propia madre. De acuerdo con The New York Times, Ramos compartió sus planes con una niña de 15 años en Alemania, a quien conoció a través de la plataforma de transmisión en vivo Yubo. La menor conocida con el apodo de Sisi le dijo al New York Times que conoció a Ramos en línea unas dos semanas antes de que él llevara a cabo el tiroteo. La joven Sisi afirma que Ramos le mostró su rifle recién comprado y rondas de municiones a través de una videollamada en los días previos al 24 de mayo. Según los informes, los dos hablaron la mañana del tiroteo, poco más de una hora antes de que Ramos comenzara su ataque. Una nueva información sobre el tirador Salvador Ramos ha sido revelada por el Washington Post. Hace dos semanas, el pistolero compartió un video en línea donde parecía gritarle a su madre. Una de las compañeras de clase de Ramos, que no está relacionada con la familia de ninguna manera, dijo lo siguiente. Publicaba videos en su Instagram donde la policía estaba allí, e insultaba a su madre y decía que ella quería echarlo, dijo Reyes para el medio americano. Otro excompañero de trabajo de Ramos en un restaurante de comida rápida de Wendy's lo describió como grosero, informó el Daily Beast. En algunas ocasiones, él solía ser muy grosero con las chicas. La misma compañera de trabajo también alegó que envió mensajes de textos inapropiados a otras colegas mujeres. Adriana Reyes agregó, no me senté segura con él, así que siempre mantuve mi distancia a pesar de que trabajábamos las mismas horas. Y uno de los amigos de Ramos afirmó que le gustaba mostrar su colección de armas y municiones. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.